Ah, es verdad. Esta canción que van a escuchar ahora se llama Creo en mí y van a escuchar la nueva versión de Antología 20 años el día de mañana, que también se estrea el video. Entonces, bueno, pues ahorita van a oír la versión de aquí de Jessy Cervantes aquí en Exa, pero mañana van a oír la otra, la nueva. Venga. Vámonos. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. No me asustan los misiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastran nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo. Todos somos tan desiguales, únicos, originales. Si no te gusta, a mí me da igual de lo peor he pasado y lo mejor está por llegar. Creo, 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 creo en mí. Yo creo, yo creo en mí. ¡Ah, qué bonito! Natalia Jiménez con nosotros. ¡Sobretidimos! Esta canción que se estrena mañana. Mañana. Es la nueva versión de Antología XXI. Sí. ¡Sí! ¡Gracias!